Aunque les pueda doler a ustedes, si lo digan... ¿Por qué nos va a doler? Pues yo creo que la combinación de factores de este fin de semana les hizo mucho daño. A mí no me metas, ¿a mí qué me va a doler? Yo estoy reconociendo que Chivas, que por cierto los vi festejando la Minerva en la derrota del Atlas. La derrota del Atlas. No, no, no. Ganaron la Copa, ganaron el Atlas. No, no, ya que no se la minerva de la cabeza. No creo que la aficionada... Chivas necesitaba ganar porque si no, no estaban ni en el play-in. Y qué bueno que lo hizo. Ya está muy choteado, ya está muy choteado. A ver, Real... No creo que la aficionada de Guadalajara le va a doler. A mí me duele el Atlas. Pero como una de Guadalajara tiene necesidad de voltear a ver lo que pasa con el Atlas. Para nada, para nada. Chivas tenía tres partidos sin ganar. No le importa saber los resultados del Atlas, pero ahora están celebrando. A ver, yo les pregunto, acá va a decir Pedro, ¿no? Si Chivas hubiera empatado, se sale de zona de play-in. Tenía tres partidos sin ganar. No le ha ganado a los equipos candidatos. Ganó dos a cero y le ganó al líder del torneo. Les acabo de dar tres argumentos. Pero no pasó. Oye, hay que hablar de todo lo que puede pasar. Ya empezó el mercado ahorita. Si el Atlas hubiera ganado los ocho partidos últimos, no estaría ahí en el lugar 15, ¿no? Por ejemplo, yo te preguntaría, bajo esos parámetros que maneja Santillanes, ¿qué pasaría, por ejemplo, en la zona del descenso si no se hubiera cambiado el formato de pago de multa? Oye, algunos estarían... No, pues algunos a lo mejor no habrían regresado. No, pues... No, pues todos...